Vamos a ver todo lo que pasa con Edema, arrancamos nuevamente con Edema. Sí, tenemos un nuevo concierto y mucha gente tenía ganas de saber cuáles iban a ser cada una de las cosas que tenían que hacer para poder participar. Seguimos con el origami del tucán. Buenísimo, ya lo aprendimos. Claro, es súper fácil. Sí. Donde tenés que hacer todo lo que dice ahí la publicación. Entras al Facebook de Aquí te lo contamos. Hay un link donde podés ingresar a la revista Yungas en Casa. Ahí está, la descargas. Y vas a buscar el video donde te enseñan a hacer un origami de tucán. Mirá, ahí está el video. Es súper fácil. Lo podés hacer con la familia, con tus hijos. Una vez que haces este origami, sacas una foto, la subís a la publicación. Y aquí te lo contamos. Donde vas a tener que aclarar tu nombre, tu apellido y las tres últimas cifras del documento. Vamos a seguir con premios de, obviamente, productos Edema, como vimos la semana pasada. Libros, cuadernos, bloc de hojas. Se viene el azúcar. También, por supuesto, termo. Vamos a ir viendo cómo los armamos. El termo que viene con el mate, el termo, la funda, todo. Sí, claro. Todo completo. Gracias a la gente. Edema, un beso grande a marketing, al departamento de marketing que nos está viendo ahora. A Tati también, un beso grande para vos. ¿Bien? Muy bien, ahora sí, entonces teníamos todo presentado. ¿Nos vamos a la pausa? Pausa. Creo que ya es la última del programa. Un ratito. Aguanta un toque y ya venimos. Dale. No sé. No sé. Gracias por ver el video.